Zona de entrevistas Qué bueno que sigue con nosotros los teléfonos en cabina treinta y uno veintidós cuarenta y dos cero cero treinta y uno veintidós cuarenta y dos sesenta y seis Segundo año de gobierno, segundo informe y un tema que ha levantado desde luego mucha expectativa Es la glosa ciudadana del segundo informe de gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval Y está aquí conmigo en cabina David Gómez Álvarez quien es subsecretario de planeación y evaluación del gobierno de Jalisco Y vamos a conversar con él pues justamente de qué va este que es el segundo digamos ejercicio de la glosa ciudadana David Gómez Álvarez muy bienvenido Muchas gracias Memo, buenas noches al auditorio Yo quisiera preguntarte antes de entrar a los detalles de lo que va a ser la glosa el próximo lunes ¿De dónde sale? ¿Cómo se llega a la lógica de este ejercicio ciudadano de diálogo con el gobernador? Bueno en realidad es una idea que no tiene un momento de concepción Sino que más bien fue evolucionando y su origen tiene que ver con la idea del gobernador De replantear la forma en que se rindan cuentas, de que se haga un informe De que se haga el ejercicio como tal de rendición de cuentas Y en ese sentido pues no tiene un punto de partida sino en un momento dado Si una instrucción del gobernador de piensen, repiensen, imaginen algo distinto Y ahí entonces un grupo de colaboradores nos dimos a la tarea de pensar en algo distinto Complementario, fresco, más dinámico Y ahí fue cuando empezamos con esta idea de tener primero una conversación Después ya una sesión, luego abierta, luego con invitados, luego con invitados especiales Y fue pues digamos adquiriendo fuerza, tamaño, alcance Y la primera que se hizo el año pasado Pues ya tuvo un formato que es básicamente el que vamos a repetir en esta ocasión Y que hay que decirlo, Memo, es un ejercicio de rendición de cuentas inédito en el país Ningún otro estado de la república ni la federación Hace un ejercicio donde el titular del ejecutivo Este frente a frente acompañado de su gabinete o su equipo de gobierno Con un grupo de ciudadanos absolutamente independientes De trayectoria, de prestigio, que lo cuestionan Eso no existía en México Y varios estados nos han preguntado Nos hemos vuelto en ese sentido un referente, Jalisco Porque hay otros estados que quieren, digamos, replicar el ejercicio Y me parece que sin cargarlo de expectativas Es un ejercicio interesante que abrió brecha Y marcó un referente en esta cuestión, en esta discusión de la rendición de cuentas David, yo estuve ahí el año pasado en este ejercicio Efectivamente hubo varias interrogantes, diálogo con el gobernador Que daba de pronto la sensación de que fuera un ejercicio más de peso propagandístico Y también para despresurizar Porque efectivamente al ser un ejercicio inédito Ahí hay, como vamos a decirlo coloquialmente, el derecho de pataleo O cuando menos de expresar, estar en desacuerdo en ciertas cosas Y con eso ya matizar o incluso matar ciertas informaciones Sí, yo creo que el tema propagandístico siempre va a ser una crítica Que se le haga cualquier acción y sobre todo innovadora O muy publicitada de un gobierno Y en ese sentido, pues sí le dimos mucho impulso a la glosa Porque nos parecía que era importante que se supiera el ejercicio Porque al final del día, pues fue un ejercicio dirigido a un puñado de ciudadanos Con la asistencia de una centena de ciudadanos Que pues no siempre iba a tener el alcance a un, digamos, auditorio mayor Y en ese sentido, se cuestionó, como tú lo planteas Pero al final del día, tanto propios como extraños Reconocieron que el ejercicio fue positivo Porque quienes invitamos a quienes nos acompañaron en el ejercicio Pues fueron ciudadanos y expertos Pues auténticos, críticos, independientes y libres Y en áreas claves además, hay que decirlo también Claro, y sí, por supuesto, al tratarse de un ejercicio adicional De rendición de cuentas en el marco del informe de gobierno Por supuesto que jala la marca, despresuriza Digamos, complementa, yo no diría que rivaliza Sino que complementa los otros ejercicios Concretamente, el de la glosa legislativa Que por ley es el que está establecido en la norma Esta cuestión de la glosa ciudadana No es un tema que marque la ley No, 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 es absolutamente una cuestión innovadora, opcional Que se planteó como una forma de complementar Lo que supone la glosa legislativa Y el propio discurso político O el evento político del gobernador Que a veces es un discurso Que si bien puede estar lleno de contenido De información y demás No tiene la interacción y la interpelación Que sí tiene la glosa ciudadana Y que es lo que la hace única Como ejercicio de rendición de cuentas David Gómez Álvarez El año pasado también algo que se comentaba Es efectivamente hubo la ocasión de preguntarle cosas En temas de seguridad, movilidad, cultura Me parece que fue interesante El gobernador reconoció Eso hay que decirlo Donde había errores Donde había aciertos Estuvo acompañado de los secretarios En fin Pero me parece que algo que quedó pendiente Es cómo realmente rectificar Lo que ahí estuvo apuntado como insuficiencia Porque si no de alguna manera Se hace el mea culpa Pero después al cabo de un tiempo Eso tal pareciera que no se toca ¿Cómo garantizar? O sea, ¿cuál fue la experiencia del año pasado? ¿Cómo garantizar que lo que hoy se señale Como insuficiencia Efectivamente se ha modificado? Claro, bueno Lo primero que hay que decir Es que la visibilidad La publicidad De esas Digamos Pendientes O incumplimientos Que se hicieron notar Pues eso ya en sí mismo Es un propósito Porque eso permite Que los ciudadanos Digamos Reclamen Denuncien Señalen Lo que no se cumplió Lo que está equivocado Y que el gobernante Pues lo tenga que asumir De manera pública Porque había ahí testigos sociales De lujo Medios de comunicación Segundo Segundo Se le dio seguimiento En la mayoría de los casos A los asuntos Que ahí se señalaron A los compromisos Que ahí hizo el gobernador Y hubo otras instancias Otros momentos En donde se discutieron Varios de esos puntos Concretamente Por ejemplo El Observatorio Ciudadano Se tomó nota Y si hubo un trabajo Posterior Si claro De seguimiento Se les mandó A los secretarios Se les dijo Que buscaran A su contraparte Hay que recordar Que el año pasado Todos los que intervinieron Eran miembros O en su mayoría Eran miembros Del Consejo Ciudadano De mi de Jalisco Del sistema De monitoreo De indicadores Del desarrollo Y en ese sentido Esa instancia Que sesiona Con regularidad Que está en línea Que está conectada Pues le dio seguimiento A estas cuestiones Y por supuesto También tuvieron Los secretarios En la instrucción Del gobernador De responder A dichos señalamientos Y tercero Bueno pues hay otros espacios Para digamos Desahogar esas inquietudes Porque siempre Pues el límite Del tiempo Es muy terrible Y en ese sentido Pues hubo insuficiencia Se quedó corto El ejercicio En términos de tiempo El año pasado ¿Cuántas horas Duró el año pasado? Dos horas Y veinte minutos En esta ocasión Va a durar cuatro horas Probablemente un poco más Ah no pues entonces Es el doble de tiempo Lo que vamos a tener En esta ocasión El próximo lunes Claro porque fue El mayor reclamo Levantamos una evaluación Entre los asistentes El año pasado Y la mayor crítica La crítica más importante Fue que faltó El tiempo Para profundizar Que varios de los que preguntaron Debieron de haber Profundizado en sus preguntas Que debieron de haber hecho Otras preguntas Y que los secretarios Debieron de haber respondido Más profundamente Que debieron de haber intervenido Otros secretarios Que no tuvieron la oportunidad Y en ese sentido Creo que Hay un dilema Entre ser muy ejecutivos Y muy superficiales O muy extenuantes Y ser más profundos ¿Cuántas personas Tomaron la palabra El año pasado? 12 por parte De los ciudadanos expertos Dos por cada una De las dimensiones Del bienestar Y varios secretarios Y por supuesto El gobernador Es que fue una maratón Auténtica La verdad es que Interesante como ejercicio Pero íbamos de un tema A otro A otro Y me parece que En ocasiones Efectivamente los secretarios Mandaron casi casi Como una especie De slogan o speech Y se acabó Si la idea es que ahora Sea mucho más dinámico El diálogo Es decir que Pregunten los invitados Los ciudadanos Los expertos Conteste algún secretario Pueda volver a preguntar El ciudadano El experto Pueda volver a responder Profundizar Ampliar su respuesta El secretario Otro secretario Intervenir el propio gobernador Y generar más un diálogo Que un monólogo De dos partes Donde no hay realmente Respuesta Pregunta Réplica Contraréplica Argumentación Y persuasión De lo que se trata Es de un De generar una conversación Pública En el sentido más amplio Del término Que por supuesto Va a ser mucho más largo Y mucho más extenuante Pero va a haber un break Y creemos que Con esta dinámica A diferencia del año pasado El tiempo A pesar de que es mayor Se va a pasar más rápido Oye La lógica Ahora nos lo vas a comentar Después de una pausa Que vamos a hacer En un momento más Pero efectivamente Es tener a sectores representados Habrá el mismo número De ciudadanos ahí Porque claro Era Tenía mucha fuerza El decir Son 100 notables ahí Digamos Escuchando O dialogando Con el gobernador Repiten esas personas Cómo está Digamos Ahora Pensado el formato De este ejercicio Claro Los asistentes Pues sí Es un Es ciento Y piquito De asistentes invitados Es un número Muy limitado El espacio No nos da para más Siempre hay gente Que deberíamos invitar Que se quede afuera Y siempre ofreceremos Una disculpa por ello Pero Los 100 que sí Están confirmados Que van a asistir Provienen de muy diversos sectores Desde la academia Hay rectores Académicos eméritos De la iniciativa privada Empresarios destacados Líderes de las cúpulas empresariales De los medios de comunicación Periodistas importantes Directivos de medios De la sociedad civil Líderes sociales Directivos de organizaciones De la sociedad civil Profesionistas Presidentes de gremios Etcétera Y en ese sentido Ese grupo es muy representativo Y muy destacado Y muy plural Porque eso también Es muy importante No es un grupo a modo Aunque el auditorio No tenga una participación activa Sino solamente presencial El grupo es muy plural Y la lista se va a dar a conocer De los que asistan No solamente de los que invitamos Sino los que realmente acudieron Y ahí se va a ver Que hay Pues de todo Porque de eso se trata De que el grupo De que la audiencia El público Sea una audiencia Representativa De la sociedad jalisciense Estamos conversando Con el subsecretario De planeación y evaluación Del gobierno de Jalisco David Gómez Álvarez Vamos a una breve pausa comercial Y regresamos Con más detalles De esta glosa ciudadana Que tendrá lugar El próximo lunes No se vayan Zona de análisis